Y muy buenas noches, bienvenidos a la señal de Costa Noreste Televisión. Un saludo de quien nos habla, de Javier Arnís. Tenemos el equipo un poco revuelto, estamos organizando porque en un minuto escaso vamos a entrar en directo a través del programa Entre Amigos. Recuerden que nos pueden seguir a través de la señal TDT en abierto para toda la provincia de Cádiz, Sevilla Sur. Igualmente para los que nos siguen a través de internet en la emisión online en www.costanorestetv.net. Igualmente nos podéis seguir a través de ONO en el canal 990, también para la provincia de Cádiz y Huesva Capital. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro programa y como siempre tenemos un elenco de invitados, de artistas, de colaboradores que serán sin duda alguna los protagonistas en los próximos minutos de nuestro programa de televisión. Un saludo de nuestro compañero Manuel Sáez, nuestro jefe técnico y realizador del programa. Nuestro director Antonio Fernández, de Costa Noreste Televisión. Y como no, de nuestro productor ejecutivo, de Paco Oliva. Bueno, pues una vez hechas estas presentaciones, vamos a saludar y luego veremos en plató en unos instantes a nuestros invitados. Pero, ante todo, vamos a agradecer quienes nos siguen de forma muy especial a través del Twitter y del Facebook, dejando los comentarios que agradecemos de una manera infinita y muy especial, porque sois muchos los seguidores, ya no de la provincia de Cádiz, ni de Sevilla, ni de Huelva, sino del resto del país y del mundo, porque también nos siguen de una forma muy, muy especial desde Alemania y Argentina. Bueno, pues vamos ya a dar las muy buenas noches a Álvaro Baena. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí estamos a gustito. Acabo de llegar de Villamartín. Villamartín, Cádiz. Acabo de llegar aquí para estar con vosotros. Él va a ser nuestro artista hoy, protagonista de este programa número 5 de esta noche del sábado 9 de marzo. Te vemos en unos instantes. Sí, claro que sí. Gracias. Bueno, y aquí tenemos a una de las chicas guapas del grupo Bisol. Muy buenas. Buenas noches, Javier. ¿Qué hay? Y se preguntarán por qué se encuentra sentada en la zona VIP de nuestros invitados, porque hoy vamos a ver cómo se lleva a cabo un maquillaje de fiesta en el set de adaptaciones del programa. Pues sí, efectivamente. Hoy vamos a mostrar lo que se parte desde lo que es la base del maquillaje hasta el final para una noche de fiesta o cualquier evento. Normalmente, hoy lo voy a hacer lo que es un sábado noche o puede ser también una fiesta. Ya si sería maquillaje de día o maquillaje de tarde, ya sería diferente. Sería un tono más claro y cositas diferentes. Muy bien. Oye, nos lo irá contando, ¿no? Al transcurso del programa. Iremos contando también, claro que sí. Estupendo. Y como no, tenemos a uno de nuestros colaboradores estrellas, nuestro abogado de cabecera, como yo siempre lo presento. Se trata de Alberto Domínguez Vázquez. Muy buenas noches, Alberto. Buenas noches, Javier. Estoy pensando quedarme aquí en el sofá. Qué gusto se está. Bueno, hace un poquito de frío en el pasillo. Un poquito, un poquito. Pero bueno, la verdad que aquí otro sabadito con vosotros y encantado de la vida. Oye, no, que te iba a decir que prepárate porque nos llegan a través del correo del programa que aparece sobreimpreso en pantalla, los perfiles donde podéis hacer llegar todas las preguntas de nuestro abogado. Viene la cosa calentita hoy, ¿eh? Muy calentita porque es que son muchísimas preguntas las que estamos teniendo. Yo le agradezco a todos los espectadores la atención que presta esta sección y intentaré por todos los medios contestarle a todos los que tengan dudas. Bueno, al final nuestro compañero Alberto va a tener que restar horas al programa de Levántate y Cárdenas de Europa FM para contestar a todas las peticiones y todas las demandas de quienes hacen llegar a través de las páginas y los perfiles las preguntas. Porque estamos desbordados, Alberto. Tu sección está causando furor. Eso dice, eso dice. Pero muy bien, muy contento y encantado de ayudar a todo el mundo. Muy bien. Bueno, pues nosotros vamos esperando también a Ana, que es la pianista de Álvaro. Ana... Chirova. Chirova. Que ya llegan en unos instantes. Sí, ahora mismo. Tiene que estar acá. Bueno, pues mientras que nosotros organizamos aquí todo este programa, mientras que los invitados se preparan, eso, un minutito, mientras que vemos la cabecera y el siguiente spot publicitario. Así que, Tequi, cabecera. Tequi, cabecera. Tequi, cabecera. ¡Gracias! Vivo desde los estudios centrales de Costa Noreste en la localidad de Sanlúcar Bueno pues hoy vamos a empezar de una forma totalmente diferente porque lo normal que comencemos con nuestro invitado de turno que lo hemos visto tan solo hace un minutillo pero hoy vamos a realizar un trabajo de maquillaje y peluquería en nuestro programa para cualquier ocasión de fiesta en mano y gracias del grupo Bisol y por lo tanto yo me voy a dirigir ya a nuestro set de actuaciones donde hemos ubicado este pequeño pues casi camerino o salón de maquillaje y vamos a saludar a Lorena, muy buenas noches Hola, buenas noches ayer ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Te van cargadas del maquillaje Sí, vamos a hacer un maquillaje de noche, de noche de fiesta Muy bien, me vas a permitir Lorena que saludemos a la modelo porque ella se trata de Sarai, Sarai, muy buenas noches Hola, buenas ¿Cómo estás? Muy bien Bien, te dejas en mano de las chicas porque confía en ellas, ¿no? Bueno, por cierto, enhorabuena porque fue todo un éxito, ¿eh? La gala anual de peluquería y maquillaje que tuviste el pasado 2 de marzo De marzo Fue un éxito, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias Bueno, y por aquí la peluquera se trata de Belén, Belén, muy buenas noches Buenas noches Belén, te vas a encargar de manipular los cabellos de nuestra modelo Sí, le voy a hacer un recogido alto de fiesta Ah, muy bien Como el beige, que es para las ojeras, para las rojeces, después le ponemos la base Los polvos translúcidos para que no se vea lo que es el brillo de la cara Y ya con eso empezamos a maquillar el ojo Ya depende de la forma también que queramos darle a ella También depende de las características de su cara Claro, cada facción requiere un maquillaje diferente Cada facción requiere un maquillaje diferente, efectivamente Muy bien Y bueno, el cabello tiene una longitud bastante propicia, ¿no? Para el recogido Sí, sí, claro, hay que tenerlo largo para hacerle un buen recogido arriba Oye, y si la chica, por ejemplo, tuviera el pelo corto, ¿se le puede poner algún tipo de extensión? Claro, claro, que sí, extensiones, o le ponemos un postizo Un postizo Y ya, por esta camuspera, ¿de dónde no es? Es que he aprendido mucho desde que estás querido Corrisol, ya son muchos años La verdad que sí, que sí, se aprende un montón, ¿eh? Se aprende un montón La verdad que estamos muy contentas Claro que sí Oye, pues vemos, atención en casa, cómo se inicia el peinado, cómo se inicia el maquillaje ¿Vemos? Pues adelante, por favor, vamos a comenzar el maquillaje, el peinado Ahí vemos cómo Lorena, del Grupo Bisol Están preparando a la modelo A Saray Belén Que es la peluquera Recuerde que los centros del Grupo Bisol Se encuentran en la escuela, del Grupo Bisol concretamente En la calle Chanca, número 2 Con el teléfono 956-38-52-55 El centro de Bisol De Belleza En la calle Fariñas 84 Con el teléfono 956-38-10-14 Y el otro centro que se encuentra ubicado en el Centro Comercial de La Paz Con el teléfono 956 Siempre prefijo de la provincia de Cádiz 36-73-97 Y el otro centro que se encuentra ubicado en la escuela Pues estamos viendo cómo es el inicio de ese trabajo Que vamos a ir viendo en el transcurso de la noche de este sábado Vemos cómo la van preparando Y nosotros vamos a irnos directamente Con esa bonita imagen Con nuestro primer invitado Y vamos a dirigirlo, como no Al set de entrevista Acompañar Y seguimos en esta noche del sábado Continuamos en Costa Noreste Desde la ciudad de Sanlúcar En la provincia de Cádiz Para todos los que nos siguen A través de www.costanoreste.tv.net Y ahora sí Ahora tras ver la cabecera de nuestro programa Y tras ver el inicio de nuestras chicas Preparando el grupo Bisol a la modelo En que luego más tarde vamos a ver el resultado De ese maquillaje De ese peinado que le están haciendo Para una noche de ocasión de fiesta Vamos a empezar nuestro programa Con nuestro invitado hoy estelar Voy a hacer una presentación Y ahora pasamos a presentarlo Vamos a poner un poco de antecedente A nuestros invitados Presten atención Porque actualmente nuestro invitado Que ahora como digo paso a presentaros Está teniendo diversas actuaciones En galas benésicas Audiciones, polos Y un montón de eventos Las cuales le están permitiendo Darse a conocer Y por lo tanto hoy se encuentra Entre nosotros Para demostrarnos sobre todo Sus talentos Y su voz en directo Él dice Que la gala más importante para él Hasta el momento Y a la que guarda en su memoria Con mayor ilusión Y sin desprestigiar a ninguna otra gala Evidentemente Es la gala en la que participó De la más grande De Rocío Jurado Esa gala se celebró en homenaje A la gran artista A beneficio de A Disca Asociación de Discapacitados Que se realizó en la finca La Hierbabuena Residencia de Rocío Jurado Y del diestro José Ortega Cano En la localidad Sevillana De Castilblanco De Los Arroyos Además Compartiendo escenario Con dos sanluqueñas De lujo Como fueron Las Carlotas Belén Moreno Manuel Horta Patricia Vela Lola Reina Entre otros Muchos artistas Ahora sí Vamos a recibir Con un fortísimo aplauso A nuestro Cantante de la noche Del sábado En Entre Amigos Álvaro Baena Muy buenas noches ¿Cómo estás? Muy bien Encantado de estar aquí Con vosotros Bueno Qué cantidad de bolos Y de game tour La verdad es que sí Que son bastantes Nos dices Que gracias a estas actuaciones De estos bolos benéficos Que te prestas a participar Sí Te está sirviendo Como trampolín de lanzamiento En tu carrera artística Claro Esto es un momento De aprovecharlo Porque aunque sean benéficos Pero te ayudan A darte de conocer Y aparte Si puedes ayudar Con tu música a alguien Porque no lo vas a hacer Claro que sí ¿Cómo fue esa experiencia En participar en esa gala Homenaje a Rocío Obrado Y sobre todo Además para una casa tan noble? Fue impresionante Porque yo cuando me llamaron Por teléfono Yo me creía que era broma No me lo creía Porque de a la nada De un momento a otro Llamarme de este sitio Tan importante Y pues lo viví Con mucha emoción Fue un momento muy bonito Porque aparte del sitio Que era A mí me gusta Rocío Obrado Me ha gustado siempre Imagínate lo que está en su casa En el suelo que ya ha pisado Y rodeado de todas sus cosas Es impresionante La verdad es que sí Y además compartiste el escenario Con gente muy importante Manuel Horta Las Carlotas Las Carlotas Las Carlotas He coincido dos veces ya con ellos Dos veces Sí Es increíble ¿Te da mucha guerra? No, son muy buenas Sí, son muy sencillas Oye, que mandamos un saludo Muy especial a Carmen Y a Carlota Y que espero muy pronto Teneros entre amigos Porque sabéis que esta es Vuestra casa Bueno Álvaro Vainafuentes Nuestro invitado Que hoy nos va a cantar en directo Voz y piano Luego vamos a conocer A su pianista En breve Él nació en Jerez Pero es el natural de Villa Martín Es un chico el cual Desde siempre Ha vivido Para Y por la música Y aunque fue realmente A los 16 años Cuando empezó a cantar Lo lleva Muy presente Pues porque Además Se ha presentado A multitud De casting De programas televisivos De ámbito nacional Como ha sido Operación Triunfo En varias ocasiones A factor X Tienes talento Tú sí que vales Y diversos concursos De ámbito también local Local también Estás aprovechando Al máximo Cualquier oportunidad Para poder Enseñar tu voz Yo todas las oportunidades Que veo Las cojo Sea a nivel Más bajo Más alto Siempre Siempre todo es bueno ¿Te refieres a nivel nacional O ámbito local? Pues claro Que sea local Que siempre Yo colaboro con todo Y siempre me gusta Estar en todo sitio ¿Cómo han sido Tus experiencias En estos programas De ámbito nacional? Pues muy bien Muy bien Además siempre he tenido La suerte Que me he encontrado Con gente muy buena Y no me he encontrado Con gente mala Y tenía una muy buena experiencia Claro Para los que se están viendo Ahora en casa Cuéntanos ¿Cuál es tu estilo musical? ¿Qué música O qué canciones Interpreta Cuando te subes A un escenario? Cuando me subo A un escenario Pues las canciones Que más me gustan Son los boleros de balada Y es lo que me gusta Cantar en realidad Pero después también Te puedo cantar una copla Aunque me la tiro Más a mi estilo Pero también te canto copla O paso doble Pero para un escenario Más que nada Son boleros de balada Te sientes más cómodo Más cómodo Sí Me gusta más Y además todo el mundo Me dice que es el género Que más me pega Que más me viene bien ¿Cuántos años tienes En la actualidad? 23 23 Y comenzaste A los 16 años 16 más o menos Sí ¿Cómo te diste cuenta Que tenías Vocación para la música? Pues mira A mí la música Me ha gustado de siempre Pero la verdad Que hasta los 16 No me di cuenta Realmente que era Algo que yo quería Dedicarme a ello Y entonces Cuando yo me di cuenta Fue a raíz del programa Presente Triunfo La primera edición Ahí me fue ya Entrando la intriga Y a partir de ahí Y a partir de ahí ya Fui echando Hay currículum O sea Casting Fui presentando Casting Y ya De ahí Palante Muy bien Nuestro compañero realizador Tiene por ahí Unas fotos De De Álvaro Que vamos a ir viendo Cuando crea conveniente Nuestro compañero técnico Ir discarándola Para así comentar También un poco Los diferentes momentos De tus actuaciones Que ha ido llevando Durante estos últimos años Álvaro Cuando te llevan De estas galas benéficas Que tú Muy rápidamente Dices Sí También sirve Para hacer contactos Supongo Entre los artistas Participantes Claro Primero se hacen Muchos amigos También Del mundo de la música Y después también Muchos contactos Porque después De una te sale otra Aunque no sea benéfica Pero siempre te sale alguna Y la verdad Que esto es muy bien Hacerlo Conviene Y además Dices mucho De tu persona Porque es una persona Que te ofrece De forma desinteresada Participar En acontecimientos Que son para Recaudar dinero Siempre para casar Casas nobles Es que yo digo Que a mí no me cuesta Ningún trabajo Montarme en un escenario Y a cantar Además Lo disfruto Entonces Si yo con eso Puedo ayudar ¿Por qué no? No me cuesta Ningún trabajo Muy bien Muy bien Bueno Cuéntanos Las canciones Son tuyas propias Utilizas canciones De otros artistas Y las versionas Sí Hago versiones Lo que pasa Que siempre intento Llevármela A mi estilo Y a mi forma No me gusta Interpretar una canción Y hacerla Igual que el artista La hace Y después Ahora estoy grabando Un single El primer single Que me lo están grabando Grabiel y Francisco Chamizo Que son padres e hijos De Arco de la Frontera Y ahí estamos Intentando hacer algo bonito Y que salga bien ¿Para cuándo Un trabajo discográfico? ¿Para cuándo un single? ¿Para cuándo canciones propias? El single estamos grabando Como te he dicho Se está componiendo ahora mismo Y grabado todavía no se ha grabado Pero estamos ahí Trabajándolo Y todavía nos queda un poquito Porque no queremos hacer Las cosas con prisa Queremos hacerlo lentito Y que salga bien Oye El programa La Copla Sí ¿Lo has intentado? No Es el único casting Que no me he presentado De música No me A ver Es un programa Sí Es de música Pero no es una cosa Que me Es demasiado copla Y no me hace mucha gracia Yo he pensado por tu característica Tal vez también tu imagen Podría encajar Claro Pero como yo canto La copla distinta Yo la copla no la canto Copla copla Como la llevo a mi estilo Tampoco creo que Del perfil en este programa Bien Bien Alberto Es un mundo muy complicado Aún así Has empezado muy jovencito Con 16 años Ya te dabas a conocer Gracias a estas salas benéficas Donde también has ido contactando Con otros artistas Y gracias a ello También Te han ido saliendo Saliendo golos ¿Recibes el apoyo De tu familia Cuando tú le dices A tus padres A tu gente Oye Que quiero ser cantante En principio no Porque claro Yo no soy una persona De nunca De que me vayan De chiquito Y yo quiero cantar Quiero cantar Y ya he tenido Mis padres locos Con cantar Es decir Que de pequeñito No te han visto cantar Claro no Fue de un día para otro Claro Entonces pues decían ¿Tú dónde vas a montarte Un escenario a cantar Que lo vas a hacer Ahí montado Y a partir de que me fueron Viendo en distintas actuaciones Ya fueron entrando En razón Y ahora mismo Somos los primeros Vamos Están en todas las actuaciones Que voy Muy bien ¿Tienes algún proyecto? ¿Tienes cositas pendientes? Estoy organizando Una gala Estoy organizando Una gala benéfica A favor de Iván De Iván Fuentes Un niño con discapacidad Es lo que tengo por ahora Bien Más próximo Ahí estamos subiendo ya Esas fotos Gracias compañero realizador Y cuéntanos ¿Qué estamos viendo? Pues mira Esas fotos en la finca Y ahora buenas Esta noche De Rocío Dorado Estoy acompañado ahí Bueno ya no Estaba acompañado de Miguel Barri Otro pianista Que me suele acompañar también Aparte de Ana Ahí vemos como que firmas Sí Ahí estaba firmando autógrafo Mira ahí vuelvo a salir otra vez Esa es la foto La verdad es que sí Está muy bien Vamos a seguir viendo Estas imágenes De diferentes momentos Individuos de Álvaro Oye Supongo que A tu género Tirará mucho Como estas señoras Que estamos viendo Que le piden autoras Es un género Que es muy reclamado Mayor Porque en realidad De una cierta edad Más adulta Sí Porque en realidad Los boleros a baladas Hombre Hay gente que le guste De mi edad Pero la mayoría Son personas mayores Sí La verdad El público que tengo Es más mayor Esta foto Es con la hermana De Rocío Donato Con Gloria Camila Ah, muy bien Es la finca Esa es la finca Sí Es un museo Es como un museo Sí, de verdad Es como un museo Cuéntanos Y esta es con las negras flores Un grupo de flamenco De allí de Villamartín Ah, qué bien Otra vez con Miguel ¿Qué es lo más difícil Que llevas Cuando subes a un escenario? ¿Tienes alguna manía? Es decir ¿Tienes algún ritual Que hagas antes de subir a un escenario? No tengo ninguno No sé, tan maniático No tengo ninguno Yo procuro Bueno, procuro entrar Con el pie derecho Pero hay veces Que ni lo hago Es una manía No podemos decir manía Por completo Porque no lo hago siempre Y lo que sí llevo Es una medallita De la Virgen Rocío Que aunque no sea católico Pero me la regalaron Y la suelo llevar En los altos siempre Muy bien Hoy vamos a seguir hablando Con nuestro invitado Pero vamos a ver Una actuación tuya Hemos preparado un vídeo Sí Donde vamos a ver Una actuación Como te defiende Antes un público Ante un escenario Y luego vamos a tener A su pianista A Ana Chirova Chirova Que nos va a tocar El piano además En directo Mientras tanto Vamos a ver Esta pequeña actuación De Álvaro Baena Ayúdame Dios mío Ayúdame a olvidarme Tranchando este cariño Que no puedo evitar Si estimiste el destino Y ahí quedaban Estas imágenes De esos bolos De nuestro invitado De Álvaro Baena Que hemos aprovechado Mientras que veíamos Este vídeo Para incorporar A nuestro set de entrevistas Del programa Entre Amigos A quien le va a tocar El piano A nuestro cantante A nuestra pianista A la que hemos mencionado Durante estos minutos De televisión Se trata Y recibiendo Con un fuertísimo aplauso A Ana Chirova Muy buenas noches Buenas noches Javier Gracias Muy bien Igualmente Tenemos Que eres una chica Muy guapa Pero por tu acento Me da la sensación De que no eres De aquí del sur No Ni soy de España Tampoco es de España No Cuéntanos ¿Cuál es tu nacionalidad? Yo soy de Rusia De Rusia Nacido en Kazajistán Es un país Ex-soviético Bueno Ahí estaba estudiando En Rusia Bien He vivido muchos años allí Llegaste a nuestro país En el año 2009 Sí ¿Cómo termina una chica como tú En el sur de Andalucía? ¿Y por qué? Porque me casé con un español ¿Te casaste con un español? Sí ¿Y residís ambos en Villamartín? No En Bornos Tú en Bornos En Bornos Vale Muy bien ¿Qué te parece La Sierra Capitana Nuestra provincia? Me encanta Muy bonito La naturaleza Preciosa Supongo que en Rusia El cambio climático A Andalucía Es brutal ¿No? Bueno El verano En mi zona Allí también hace mucho calor Pero el invierno Es totalmente distinto Porque allí hay nieve Allí hay frío En la actualidad Ana Chirova Imparte cursos de piano Ya comenzó en el año 2011 En diciembre A impartir cursos de piano A jóvenes talentos O personas que querían renovar ¿No? Un poco Con esa al día A cuanto a sus elecciones De piano Sí Estoy dando clases Y estoy muy contenta Me gusta muchísimo Me gusta porque yo hago Lo que me gusta hacer Y también actuamos En los conciertos En las galas Muy bien ¿Cómo descubres Tu faceta? Porque no tiene que ser Nada fácil ¿No? El teclear ¿No? El piano El tocar esas teclas Y sacar melodías Bueno, eso lo hago Desde pequeña Así que no No me cuesta trabajo Hay cosas que son difíciles Y hay que estudiarlo Pero En general En general Es como Respirar ya Para mí ¿Es una fuente Para manifestar Tus emociones Y tus sensaciones? Claro Muchísimo más Que Que con unas palabras Muchísimo más Pero eso es más fácil Expresarte Más fácil Con la música Con las palabras Sí Yo me imagino igual Como el pintor ¿No? A través de su pintura Es más fácil Manifestar Con el arte En general Más fácil Muy bien Aparte de impartir Clases de piano Va a aparecer Sobre impreso Además en pantalla Un teléfono Para contactar Con Ana Chirova Para quienes Quieran también Bien contratarla Para algún bolo Igualmente Para poder Tenerla como profesora El teléfono De Ana Chirova Que aparece en pantalla Se trata del 628 83 63 23 Y ahí pueden Contactar contigo Porque además Haces conciertos Haces bolos Sí Sí Actúo en Semana Cultural En Borno Cada año Porque es como Mi participación Al pueblo Donde vivo También en los Conciertos Bienéficos Con Álvaro En los conciertos Urbanos Y en cualquier sitio Donde me llaman Cuando te contratan Para un bolo En solitario ¿Qué estilo musical Lees que tocas? Ahora estamos Tocando Baladas Copla Algo de Copla Me gustaría cantar Tocar Muy bien Clásica La música clásica La música clásica Es mi oficio Ah, bien Claro La música clásica Es desde siempre Desde pequeña Es mi género También Ana Chirova Es poseedora De primeros premios Como ganadora De concursos jóvenes Talentos Cuando era más joven Estaba participando En los concursos Y ganaba muchos premios Además Ana Te encuentras en la actualidad Acompañando A nuestro invitado Que tenemos también En el plató Álvaro Baena Y juntos Os formáis Un dúo Bastante importante Espero Poniéndola voz Álvaro Ella te acompaña Al piano ¿Hay buena Armonía A la hora De actuar juntos? Sí, la verdad Que compartamos muy bien ¿Verdad? Entendemos cada vez mejor Cada vez vamos mejor Sí Oye ¿Es difícil Seguir Una canción Una actuación Al piano? Difícil Yo me cuesta más trabajo En una orquesta Que en piano Pero yo creo Que es más fácil Al piano Porque en un momento dado El piano Te puede cubrir Y la orquesta No La orquesta Va a arca a tabla Es decir Si él se adelanta En alguna melodía Alguna frase Tú puedes rápidamente Improvisar Está bien Está bien Contarnos Cómo son vuestras experiencias Cuando estáis juntos En un escenario Es decir ¿Calentáis? ¿Os preparáis Antes de subir? O ya con Esa experiencia ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Por cierto Lleva un poquito ¿Verdad? ¿Cuánto más o menos? Dos meses ¿Es reciente? Es decir Vuestra incorporación Como dúo es reciente Sí, sí Y hay esa chispa La verdad es que sí Porque con el poco tiempo Que llevamos Lo hacemos muy bien Lo encajamos muy bien Los dos No sé Por lo menos Esto nos dice Es decir Además fíjate Que contraste Es decir Una chica Además Bastante guapa Como es Ana Chirova Pianista Rusa Que llega a ese caso Con un español Conoce Álvaro Baena Otro chico también guapo De buen ver Con buena voz Y juntos Compagináis a la perfección A la hora de subiros al escenario Pues sí Y eso que es el estilo Verdad Que el estilo que yo he cantado No es un estilo que tú Haya tocado mucho Claro Yo no No es música clásica No tocaba muchas coplas Ni canciones españolas Ni nada Ahora vamos a actuar Y vamos a interpretar un tango Argentino Y eso para mí es nuevo A mí me encanta Cuando te has puesto Con Álvaro a ensayar tangos Y boleros ¿Te resulta difícil? ¿Más emocionante? ¿O algo nuevo para ti? Muy emocionante Sí Y me gusta Es un reto Claro Un nuevo reto Por lo menos te estás Empapando Algo nuevo De la esencia De la cultura musical De nuestra región Sí Muy bien Bueno Yo como siempre Con mi taquete De todos La consecuencia De la elección Seguimos viendo imágenes Hablarnos de las fotos ¿Qué estamos viendo en pantalla? Mira Esta foto Ana ¿Dónde fue? Fue una gala Solidaria De Navidad Esta fue para recoger alimentos Para la gente Es el concierto De mis alumnos De Navidad En el teatro de Villa Martín ¿Cómo se portan los alumnos Cuando estáis sumergidos En plena clase de piano Ana? Cuando estamos Cuando estamos haciendo Clases Sí Ellos te entienden Captan tu esencia Tu forma de De tocar Tu forma de impartir las clases O es algo nuevo Para estos alumnos Es algo nuevo Claro Porque es un instrumento Bastante raro Aquí Por aquí Por esta zona Y claro Para ellos A mí me gusta Como se portan A mí A mí me gusta Bien Bastante bien Bastante escuchan Y hacen caso Muy bien Me alegro Por cierto También sobre impresión En pantalla Estáis viendo ahora El teléfono Para contratar A nuestro invitado A Álvaro Baena Que se trata Del siguiente El 651-11-69-56 Bien Podemos contratar Los invitados Por separado O bien Como dúo Claro que sí Aunque llamen a su teléfono También me pueden contratar A mí Ah vale Ya está No fue contacto Muy bien Muy bien Oye Pues vamos a hacer una cosa Yo os voy a agradecer mucho El que os hayáis prestado En esa entrevista En el que hayamos Podido conocer un poco De vuestra base musical Y vuestros inicios También ha sido para mí Una sorpresa descubrir Que lleváis tan solo dos meses Prácticamente Ensayando y preparando canciones Habíais estado semanas Organizándoos Para acudir hoy al plató Son dos canciones muy bonitas Las que vais a cantar hoy Sí Un tema de Lucía Y el otro de Volvés Que es el tango Que comenzaba antes Muy bien Bueno Hay que decir Que han venido En un super coche Acondicionado Para traer un super piano Que vamos a ver En unos instantes En el set de actuaciones Del programa Y también Que nos hemos perdido Dos o tres veces También se han perdido Dos o tres veces Hasta llegar al Pelígono de las Palemeras Donde se encuentran situados Los estudios Son producciones De costa noroeste Pero por fin Llegasteis casi Hasta me salgo Por eso al inicio del programa Nos hemos podido En los pasillos Saludar a Ana Chiroga Porque se encontraba Aparcando el vehículo El auto Y Álvaro corriendo Estaba por ahí Intentando pues Llegar a los estudios Del programa Que casi casi Empezamos hoy tarde En la emisión De este sábado noche El programa de televisión Pero bueno Todo sea por nuestros invitados Y por los Bueno Ciertos Problemillas Que surgen ¿Verdad? Cuando uno llega De otro lugar De la provincia De la sierra En este caso ¿Verdad? Bueno Pues Mientras que nuestros Invitados Se van a dirigir Al set de actuaciones Pero no antes Un momentito Un momentito Atención Un momentito Por favor Porque siempre Se me olvida Vamos a hacer Que firmen En nuestras mesas Porque es algo Primordial E importante Todos los invitados Y los espectadores Ya conocen Cómo funciona El programa Cada vez Que vienen Por primera vez A nuestro plató De Entre Amigos Pues de alguna manera Para que su esencia Su huella Quede plasmada En este plató En este programa Pues nos hacen Una firma Un autógrafo Una dedicación Para que podamos Tener De una forma Muy especial La huella De vuestro paso Por el plató De Entre Amigos Vamos a empezar Si te parece Por Ana ¿Vale? Sí, claro Sí Deja que se lo dé Bueno Nuestra pianista Ana Chiroga Ahí tienes la mesa Lo que tú quieras Puedes Poner una dedicatoria Directamente Tu autógrafo Para dejar huella De tu paso Por el programa Como cada uno De los artistas Que ha pasado por aquí Ahí vemos Cómo está firmando Podríamos decir Que te acompaña Una pianista internacional Sí La verdad que sí Es todo Bastante buena Y muy buena No al piano No hay idea Pues ese A ver ¿Sí? ¿Ya? Sí Pues ese aplauso Para Ana Chiroga Que firma en la mesa De Entre Amigos Y ahora sí Tienes ahí un espacio Para que nuestro hoy Artista invitado Álvaro Baena También plasme Su autógrafo Quede inmortalizado Para siempre Su huella Y su paso Por nuestro programa De televisión Muy bien Yo sé que muchos De los artistas Que firman En esta mesa Algún día Alguno llegará A convertirse En un gran personaje O en cualquier faceta De este mundo Del espectáculo Y su firma Como yo siempre digo Puede cobrar Cierta importancia Y esos centímetros Cúbicos Que ha ocupado Su autógrafo Puede valer luego Su persona Así que Por si acaso Tenemos las firmas vuestras También Que nunca se sabe En la vuelta Que da el mundo Con esperanza Y la vida Ahora sí Ahora sí Que nuestros Artistas Se van a ir Tanto Ana Chirova Como Álvaro Vaina Al ser de actuaciones Se van a preparar Porque ellos Nos van a cantar Dos temas Piano En directo Voz En directo En esta noche Del sábado 9 de marzo Estamos entrando En los hogares De todos los que nos siguen A través de la señal De uno En el canal 990 A través De la página Webinilson online Costa noroeste TV.net Igualmente A través de la señal Onda Abierta TDT Para toda la provincia De Cádiz Y Sevilla Sur Y ellos ya se encuentran Preparados Ahora sí Vamos a recibir Con un fuertísimo Aplauso A Álvaro Baena Acompañado al piano De Ana Chirova Con el tema Lucía De Joan Manuel Serrat Vuela esta canción Para ti Lucía La más bella Que lo que perdí Que lo que perdí Perdóname si Hoy busco en la arena Una luna llena Que dañaba el mar Si alguna vez Fui ave de paso Lo olvidé para anidar En tus brazos Si alguna vez Fui bello Y fue bueno Fui enredado En tu cuello Y en tu seno Si alguna vez Fui sabio Enamoré Lo aprendí De tus labios Cantoré Si alguna vez Si alguna vez Amé Si algún día Después De amarme Fui por tu amor Lucía Lucía Tus recuerdos son Cada día Más dulces El olvido Solo se llevó La mitad Y tu sombra Se acuesta En mi cama Con mi oscuridad Entre mi alma Y mi soledad Lucía 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 Gracias por ver el video. Y continuamos en la noche del sábado, somos entre amigos y nunca mejor dicho porque son cientos de miles quienes se ponen en contacto con nosotros y queremos agradecerle de una forma infinita a todos los tuiteros que dejan sus comentarios, que nos siguen cada semana, a todos los que nos ven a través de la emisión online de la página web de Costa Noroeste y a todos quienes hacen llegar preguntas innumerables para nuestro abogado que vamos a pasar a presentar a continuación. Pero no antes de dejaros bien clarito para que aquellos despistados que todavía no utilizan nuestras redes sociales aparecen sobre impresión en pantalla. Pero recuerden que tenemos un Facebook donde vamos a ir repasando fotografías y adelantando alguna vez incluso los acontecimientos que se van a dar cita en este programa. En el Facebook podéis entrar tecleando www.facebook.com barra costa punto entre amigos. También tenéis el Twitter, el Twitter ya lo sabéis, es arroba tv entre amigos, ¿vale? tv en mayúscula entre amigos seguido y en minúscula. Igualmente tenemos un canal habilitado en YouTube para poder vernos en la noche del sábado, más las redifusiones, igualmente para aquellos que no nos puedan ver, pues sabéis que tenéis un canal habilitado donde podéis descargaros el programa cuantas veces deseéis, para ver nuestras actuaciones, para ver nuestro abogado Alberto, para ver cada invitado que desfila por el plató de Entre Amigos. Recuerden que el canal habilitado es www.youtube.com barra tv en mayúscula entre amigos, todo seguido y en minúscula. De todas formas aparece sobre impreso en pantalla. Por cierto, gracias a todos los que nos siguen a través de la página web de este medio de comunicación. Todos los de Andalucía, los de España y los de fuera de España. Para aquellos que nos ven desde Alemania y Argentina, muchas gracias por ese seguimiento fiel a este medio de comunicación. Y ahora sí, ahora sí que vamos a recibir como se merece y con un fortísimo aplauso a nuestro abogado de cabecera, Alberto Domínguez Vázquez. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Otro sábado más. Otro sábado más con tu compañía. Oye, he dicho al comienzo del programa y en pasillo mientras que nos estábamos preparando y mientras que nuestros invitados se están ahí maquillando, etcétera, etcétera, que no damos abasto con todas las preguntas que están llegando a tu sección. Y es cierto, es decir, no estamos exagerando. A veces, Alberto, te hago llegar las preguntas de antemano para que te las prepare, pero últimamente no lo hago porque es que me llegan. Últimamente me las juegas mucho, Javier. Porque, digo, esta va a ser para esta semana, esa pregunta, para que Alberto nos la consulte, pero como me llega otra al final, a último momento... Es impresionante el éxito de esta sección, de verdad. Estoy muy emocional, muy contento, ¿no?, de que tengamos esta respuesta. Por cierto, vamos a hacer oficial el comienzo de esta sección, así que, señores, el letrado responde. Y ahora sí, Alberto, atención, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿vale? Venga, a ver. A ver, se trata de Lola Mas de Sanlúcar, a través del correo del programa. Recuerden, el correo para hacer llegar la pregunta de Alberto es costa.entreamigostv.gmail.com Dice Lola Mas de Sanlúcar, te pregunta sobre un caso que está en auge en televisión. Dice, sobre el caso Urdangarín, ¿cómo ves tú su defensa y cómo ves su declaración esculpando a la Casa Real? Esto es directamente de un telespectador. Hombre, ¿cómo lo veo? Es que, claro, para hablar tenemos que saber todo el expediente, lo que consta en autos. A ver, yo lo que sé es por los medios de comunicación, que es lo que nos están adelantando. Personalmente, la defensa tendría que romper cada elemento, cada delito, los elementos que darán lugar al mismo, ¿no? Pero yo creo que lo tiene un poquito complicado, simplemente porque cada vez están saliendo más cosas y lo tiene bastante complicado. También se le imputan, creo que son cinco delitos, ¿no? Algunos lo veo un poquito más flojos, otros lo veo ya un poquito complicado para la defensa. En este caso yo me pongo en el lugar de la defensa de él y yo creo que todo el mundo tiene, como es debido el derecho a la defensa, ¿no? Es presunto inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Pero lo tiene un poco chungo. Lo tiene un poquito complicado, pero bueno, estaríamos hablando de que el cómputo de todos los delitos, si fuera condenado, tendría que ser superior a dos años para después no tener una suspensión de condena. Un poquito complicado lo tiene, pero si tiene la suerte, la defensa de que lo absuelvan en los delitos más gordos, a lo mejor tiene algo de suerte, pero lo tiene un poquito complicado. Y también te pregunta que cómo ve que su declaración, pues, esté esculpando de alguna manera a la casa real. Bueno, yo creo, a ver, yo sinceramente, bueno, y con respecto a lo que es de Udangarín, ¿no?, que quiero que sepas que yo contesto a través de lo que sé, o sea, de lo que dicen los medios de comunicación. A mí me encantaría ver ese expediente. Lo único es que cada día nos enteramos de más cosas y yo creo que la alarma social que ha creado en este país, ¿no?, ya por ahí ya ha sido una condena social. Pero, aparte, yo no creo que este señor queda suelto, o sea, así lo pienso yo y ya te digo, me estoy adelantando a algo, pero lo tiene muy complicado en ese aspecto, de que ya la voz del pueblo ha hablado. Y yo no creo que se atrevan a que quede totalmente impune todos los hechos de los que se le acusa, ¿no? Y en cuanto a la implicación de la casa real, yo, mira, yo no es que sea monárquico ni no lo sea, yo ahí no me meto, pero yo creo que la mujer tenía que saber algo, Javier. Porque yo estoy, yo a lo mejor tengo mi pareja y si se compra una casa que vale 7 millones de euros, como tú comprenderás, yo tengo que saber de dónde saca mi pareja el dinero. O sea, vamos, ya no de historia. Lo que pasa es que aquí, como ahora que si el secretario, ¿no?, García Berlanga, ¿no?, dice, han dicho fiscalía que no ven indicios racionales para imputar a este señor ni a la infanta ni a la casa real. A ver, chicos, es que hay muchos correos electrónicos que aquí lo sabía todo el mundo. O sea, todo el mundo sabía lo que hay y la mujer también lo sabía. Lo que pasa es que a mí me gustaría que en vez de ser la infanta Cristina hubiera sido otra esposa. Cosa que, por ejemplo, Javier Maite Sardíbar con Julián Muñoz. Ha sido... Un ejemplo. O sea, la mujer ha sido... No, no, condenada, no, imputada. Imputada. Ahora tiene que dictarse de sentencia, pero esa señora ha sido imputada. Y la han sentado en un banquillo porque a la infanta Cristina no lo han hecho. Aquí hay muchas cosas que tapar y yo creo que... Yo, bueno, yo es que ya te digo, Javier, yo no soy monártico. Yo creo en la justicia y creo que independientemente a que sea político, sea príncipe, princesa, infanta, pepito de los palotes, si ha hecho algo malo, que lo paguen. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Yo voy a leerla tal cual nos ha llegado a través del correo. Tienes algunas palabrotillas que yo voy a disimular, ¿vale? Tal cual, ¿eh? Yo, claro, manda el correo, no sé yo, para manipular el correo de una persona. Es Marimar, de Cádiz. Sí. Dice... Hostias, lo de la zona azul. A ver, los controladores de la zona azul te multan si te pasas de la hora, pero no se puede renovar más de dos horas o una hora y media. No se puede, o no sé ahora mismo, perdona, disculpen, no sé ahora mismo con qué seguridad, dice ella. Entonces, yo, por ejemplo, estoy rodeada y me las veo, si me las deseo para buscar parking, porque yo por mi paga, pago, dice ella. ¿Qué remedio? Pero es que salir cada dos horas o tres, o levantarme a las nueve de la mañana para renovar el parking, lo veo una... Entonces, más de una vez me he encontrado la receta de los... Sí. ¿Cuál es la pregunta que quieres exactamente? Hombre, a mí me da la sensación que Marimar vive en todo el centro de Cádiz, rodeada del zona azul. Yo lo que quiero es que Marimar se tendrá que desahogar, Marimar del Bata, desahogar, uy, hija, has explicado todo, pero le has hecho la pregunta. Ella lo que quiero, supongo, que lo que querrá decir, oye, que lo que tiene que hacer, si puede sacar un permiso especial, porque por lo que yo creo que entender, que ella vive rodeada en una zona azul y que no puede aparcar y que se ve canuta porque cada dos horas o cada tres horas tiene que salir de su casa para darle a la máquina, meterle la moneda. Mira, Javier, yo tengo conocimiento que el ayuntamiento, a todos los residentes, cuando están en esa circunstancia de que está rodeada a lo mejor de zona azul, la zona donde viva, pues ella puede ir al ayuntamiento, y por lo menos así es en donde yo vivo, y le dan como un ticket, lo pone en el coche para que tenga las 24 horas, o sea, todo el tiempo de zona azul lo tenga pagando una tasa que no sé de cuánto es, eso dependerá de las ordenanzas de cada ayuntamiento. Lo que debería de hacer. Es una especie de bono, de permiso, ¿no? Es como un bono, ahí va mensual, yo no sé si lo pagan al mes, me imagino, yo es que no lo tengo, pero vamos, tengo conocimiento de que es así, lo pega en el cristal y siempre el controlador tiene conocimiento de que no tiene que abonar esa zona azul. De todas maneras, lo que tienes que hacer, María del Mar, es ahí. La pobre está indignada, ¿eh? Hombre, yo te digo una cosa. Que levantarse a las 9 de la mañana para echar antes que pase el revisor. Yo te digo una cosa, Javier. El parking. Yo no sé hasta qué punto, bueno, ya eso podríamos discutirlo un día, la legalidad o no de la zona azul, porque para eso nosotros pagamos nuestros impuestos. Y yo animo a todos nuestros telespectadores que si te ve alguna vez, se ve en esta circunstancia, que mande un correo a nuestro email, que lo puedes repetir si quieres. Aparece en pantalla, de todas formas, Alberto, es costa.entreamigostv.gmail.com Perfecto, porque que me lo dirijan a mi nombre, ya tú me los envías para mandarle un modelo para que lo mande a la diputación. O sea, incluso, pues muchas veces funciona porque, bueno, ahí hay una cuestión un poquito ambigua a nivel de alguna legal. Y yo tengo ese modelito muy bueno para la gente, mi gente, y que si quiere, pues yo se lo puedo pasar para que lo interponga e intentar que se lo anule. Fíjate, yo estoy visualizando a Marimar desde Cádiz. Mandamos un saludo a Cádiz, capital. Y me imagino, claro, estará en una zona céntrica, en la avenida o algo desde la ciudad de Cádiz, supongo. No ha dado, ha especificado el sitio donde vive. Andarece muy bien, por seguridad. Y, claro, tener que estar rodeada de zona azul y la pobre cada dos o tres horas, según su comentario, tiene que estar metiendo dinero en el aparatito para sacar el ticket o levantarse a las nueve de la mañana, y cuando empiezan los inspectores a pasar para ver si todo el mundo tiene su tarjeta puesta en el coche, para que no le multen la receta, la llamada, y dice, la receta de los cojones, dice ella, la que la multa. No, hombre, también que tiene WhatsApp, después creo que son 40 euros de multa, o sea, es un pasote. Es que para eso pagamos nuestros impuestos de circulación, pagamos nuestras cosas como para que después haya una concesión administrativa, una empresa y esté forrándose a costa del pueblo, hombre, ¿no? Como tú bien decías, yo creo que se ha desahogado más que otra cosa. Yo creo que se ha desahogado porque la muchacha, de verdad, yo estaba impaciente así, a ver si me hacía la pregunta, ¿no? Pero no, parece como que se ha desahogado, ¿no? Pero eso sí, que vaya, por favor, al ayuntamiento, que si se está gastando tanto dinero en la zona azul, a lo mejor por una módica cantidad, al mépo le sale mucho más económico. Yo creo, porque no todo el mundo se puede comprar un garaje en plena avenida de Cádiz o en cualquier zona de Cádiz. A ver si soy capaz, de verdad, voy a intentarlo una vez más, ¿eh? A ver si soy capaz de leer el texto, claro, lo ha escrito ella según cómo le ha salido del alma y no es la forma mía de hablar, me ha costado la propia vida leerlo. A ver, Maremar nos decía, ¿vale? Para que quede bien claro y se entienda. Hostias con lo de la zona azul, dice ella. A ver, los controladores de la zona azul te multan si te pasas de la hora, pero no se puede renovar más de dos horas u hora y media o no sea ahora mismo con seguridad, dice ella porque no está muy clara la situación. Entonces, yo, por ejemplo, estoy rodeada y me las veo si me las deseo para buscar parking porque yo, por mí pagar, y poner entre paréntesis, pago, pero es que salir cada dos horas o tres a levantarme o a las nueve de la mañana para renovar el parking, lo veo una... ¡pum! ¡tea! Entonces, más de una vez me he encontrado la receta de los cojos. Sí, está indignadísima. Está indignadísima. Está cabreada, normal. Pero bueno, María del Mundo, lo que te he dicho es que te vas a gastar un dinerito, ¿vale? Muy bien, Alberto, muchas gracias. Oye, tengo más preguntas, no tenemos más tiempo, las dejamos para la semana que viene. Sabemos acumulando, ya sacaremos un día un programa especial, de verdad, para responder exclusivamente a todas las preguntas de nuestros telespectadores. Yo te voy a tener que hablar con la productora, ¿verdad? Un programa para mí. Para ti, desde luego, para que te hagan un programa exclusivamente para ti. Oye, Alberto, muchas gracias. Por cierto, tienes por ahí un negocio que acabas de abrir. Sí, mira, te voy a contar. Cuéntame, cuéntanos. Se llama, se llama, la leyenda está en San Fernando, tenemos karaoke, los días de fútbol. También los viernes vamos a hacer un tipo, oportunidad para promesas nobles, a los jóvenes promesas. Ah, vais a dar oportunidades. Los viernes, ahí va los viernes, en directo, para que ellos puedan publicitarse. Y la verdad que si uno puede echar un cable, pues a su disposición está, ¿no? Oye, y yo pensando, ya que van a pasar artistas nobles por tu local, que se llama... La leyenda. La leyenda. ¿Podríamos luego también tenerlo en el programa y así le damos un poquito de promoción? Claro, yo por mí es estupendo, yo encantado. Sobre todo, vamos, yo no tanto por mí como por ellos. Porque al fin y al cabo, pues se van a dar una publicidad en un programa tan estupendo como este. Y además eso es una forma, es una continuidad de poder sacar a través de ese programa a nuevos valores de la música que actuarán en el programa, en el programa, en el pub, la leyenda de Alberto y luego pasarán por el programa Entre Amigos. Ahí va, y después ahora, ahora, cuando yo ya me vaya, me voy directamente para San Fernando al pub porque tenemos actuaciones en directo de, bueno, actuaciones en directo de, por ejemplo, fue la semana pasada nuestra querida Yolanda. El 2. El día 2. El día 2. De la semana pasada, el sábado pasado, día 2, actuó Yolanda de la Voz. Efectivamente. Por ejemplo, hoy van... Sábado 9. Van dos concursantes de Mujeres y Hombres y viceversa. El día 16 va Susana Villegas a cantar un house en directo, que eso va a ser la bomba. Que la tuvimos en el programa, ¿recuerdan ustedes? Susana Villegas y su compañero Javier Torres. Javier Torres. Y el día 23 de marzo tengo un acústico con percusión, voz, guitarra, con Susana, nuestra querida Susana de la Voz. No me digas, bueno... Lo que te estoy diciendo. Yo no sé quién tiene más caraduras, si yo por pedirle que me pase sus cantantes al programa o él que se ha llevado los cantantes de ese programa a su negocio. Es que ellos son amigos ya. Ellos son amigos y aparte tenemos muchas novedades, muchas sorpresas. Estoy negociando con artistas de primer nivel a nivel España. Porque yo creo que tenemos que hacer un local, que no lo hay en San Fernando, que tenga unas características de estas. Es un pub pequeño. Tiene una capacidad de unas 170 personas. Pero quiero dar algo distinto. Quiero dar calidad a personas que realmente les guste la música, que es realmente para eso. Yo dejo que todos... Yo voy a mi rollo, como siempre he ido, Javier. Y que la gente que esté allí, nuestra gente esté a gusto y pueda disfrutar de todos los artistas que vamos a llevar. Rápidamente, ¿la dirección de ese local? Es la leyenda Calles Rondeñas, número 8, en San Fernando. Así que os esperamos allí todos los sábados. Y cuando ustedes queráis, pues allí estamos para tomar algo con vosotros. Muy bien. Y recuerden que nuestro abogado, aparte de ser colaborador del programa de Javier Cárdenas, Levántate y Cárdenas, Europa FM, todas las mañanas, a partir de las 6 de la mañana, lo podéis oír a nivel nacional por la radio. También tiene su despacho de abogados. En la siguiente dirección, en la plaza, la ladrillera, bloque 3, local 16, San Fernando. Y el teléfono aparece en pantalla. Para consultas, 615-416-159. Perfecto. Es que yo soy un todoterreo. Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta. Yo lo hago todo. Pero bueno, trabajar es salud y de verdad. Además se crean puestos de trabajo y se mueve el dinero, que es muy importante. La verdad que sí, también, bueno, todo lo que se pueda ayudar y también los artistas nobles, que cuando quieran también pueden mandarlos y a través del programa pueden localizarnos. Y está a vuestra disposición mi local para los que yo pueda ayudar. Muy bien, pues nada, pues vamos a hacer aquí un trueque, tanto con mis visitados como los tuyos, lo vamos a ir intercambiando en el programa y así le hacemos una promoción completa. Pues sí, la verdad que sí. Una experiencia con público real y luego una experiencia televisiva. Verdad. Bueno, pues señores, Alberto, un fuerte aplauso para él. Gracias. Oye, que tengas una buena noche del fad. Muchas gracias. Y nosotros continuamos en Entre Amigos. Bueno, pues aquí estamos viendo en el set de actuaciones como casi están terminando el trabajo que hemos visto al comienzo del programa. Ellos se han mantenido, mientras que nosotros hemos estado con todos nuestros invitados y colaboradores y casi en esta recta final del programa vamos a ver el resultado de ese trabajo de maquillaje y peluquería. Gracias a los centros del grupo Bisol, que se encuentra en la calle Chanca, que es la escuela número 2, con el teléfono 956 38 52 55. Y luego hay dos centros de belleza Bisol, uno en la calle Jariña 84, con el teléfono 956 38 10 14. Y además otro centro Bisol en el centro comercial La Paz en Sanlúcar, en ambos de Barrameda, con el 956 36 73 97. Lorena se ha encargado de ese maquillaje que ahí está rematando y que han llevado a cabo durante el transcurso de este programa de televisión. Belén, nuestra peluquera también de Bisol, que ha estado retomando ese moño que vimos al principio como se iniciaba y casi lo tiene ya finalizado. Y nuestra modelo Sarai, que te han tratado como una reina. Y has quedado, bueno, ya era guapa cuando ha llegado, pero que el trabajo ha sido espectacular. Y bueno, ya vas a aprovechar la noche de este sábado para salir de fiesta, ¿no? Oye, cuando uno lo maquillan y lo peinan, se relaja, ¿no? Porque yo es que este sábado, observando, hay un poco otras puertas que se te cerraban los ojillos. No sé si era del sueño de estar muy relajada tú en esta noche del sábado, ¿no? Bueno, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el trabajo? Venga, acércate, para así nuestra cámara pueda sacar los planos. Ay, gracias. La verdad que muy bien, la verdad. Sí, sí, facilito, vamos, con una cara sencillita. Le hemos dado, le hemos puesto lo que es los labios un poquito más grandes al tenerlos más pequeños, pero con la misma, con el mismo color se le puede poner, vamos. Y aquí tenemos un maquillaje de fiesta, de tarde o noche, mejor dicho, vamos. Y además, aún de su técnica, ha quedado también muy natural, es decir, es muy espectacular porque le ha resaltado mucho los ojos. Es lo principal, que quede natural, que no lleve lo que es la forma de careta, como hay gente que se lo pone, que es lo que lleva el coche hasta aquí. La máscara, ¿no? La máscara, yo le digo careta, máscara, eso depende. Y la verdad que hemos combinado lo que es un difuminadito, es fácil, no es complicado tampoco, y con tres tonalidades, lleva el plátano, un color brillo más oscuro y un poquito de negro. Lleva tres tonalidades distintas, después le ponemos lo que es un liner o un lápiz, ya depende de la persona lo que le resulte más fácil. Y a mí me gusta también poner lo que es la raya por lo que es debajo e incluso por dentro. Ya depende del color con el que maquilles el ojo, ya le pones la raya debajo. ¿Qué efecto da esa raya por dentro y por fuera? La negra lo que es, te empequeñece un poco el ojo. Para una persona que tenga el ojo más pequeño, le viene que es conveniente la raya en blanca. Por fuera, se la ponemos en negro, para una persona que tenga el ojo pequeño, pero no llegamos hasta el final, sino lo que intentamos es trazar un poquito más hacia acá. Y la de arriba, igualmente, y claro, en el medio lleva lo que es el blanco. Entonces, a esa persona que tenga el ojo pequeño, lo que es la grande. Los labios como ella, por ejemplo, que lo tiene más pequeño, pues por el de arriba, lo que hacemos es dibujarlo y le pintamos un poquito por afuera también. Entonces le hace un labio más grande. Muy bien, muy bien, qué bien. Pues perfecto. Ya vamos a hablar ahora, no te muevas, quédate por aquí, quédate por aquí, yo paso por detrás tuya con Belén. Belén, cuéntanos, ¿cómo ha ido tu trabajo de bloquería? Muy bien, muy bien, le hemos hecho nada, le hemos recogido, muy bien estirado el pelo, le hemos añadido un relleno. Ajá. Es su pelo natural, ¿no? Relleno, sí, es su pelo natural. Lo hemos tapado muy bien, poco a poco, con horquillas, bien escondiditas, para que no se vean. Y luego, pues nada, unas trencitas, haciéndole algún detalle, algún bucler o le puedes hacer ya la forma que tú quieras. Vamos a invitar a que puedas girar un poquito la cara, ¿vale? Gira la cara para este lado, para el derecho tuyo, ahí, para que nuestra cámara pueda coger. Y se ve, se le ve su bucler, su... Vamos, ya le vas dando forma como tú quieras, ¿sabes? Queda muy bueno para una noche de fiesta, muy fácil, muy rápido. Y perfecto, perfecto, sí. Qué práctico consejo, ¿eh? Estamos dando en esta noche del sábado, que no lo esperabais, ¿eh? Es el trabajo de peluqueria y maquillaje del Grupo Bisol en el plató de Entre Amigos. Bueno, pues ahora tan solo te queda el ponerte guapa, ponerte los tacones, unas ropas un poco atrevidas y salir de fiesta. Ficha, perfecta. Oye, vamos a agradecer de una forma muy especial a nuestras chicas del Grupo Bisol, además quienes se encargan del asesoramiento, de la imagen, de nuestros invitados y de nuestros colaboradores. Se lo agradecemos mucho a Loli Vidal y a Eduardo Rangel y también a estas chicas, que son las que acuden cada semana a nuestro plató para hacer posible el maquillaje de nuestros invitados. Que tengo detrás de cámara, más compañeras que se llaman, ¿eh, Lorena? Lucía y Erika. Lucía y Erika, que dais saludada, que también han estado ahí detrás trabajando, ¿eh? Y además está ahí con el móvil grabando y haciendo fotillos. Muchas gracias. Bueno, pues un aplauso para ella fuerte. Muchas gracias a Abelén, a Lorena y a... Saray. Saray, es que te estaba poniendo a prueba. Y a Saray. Bueno, pues nosotros vamos a continuar porque acabamos de ver esa primera actuación de Álvaro Baena, ¿verdad? Y de Ana Chirova, ¿cómo cantan? ¡Qué bien! ¡Qué bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Sí. Espectacular. Espectacular, la verdad es que sí. Ahora queda otra actuación. Mientras que preparamos el set de actuaciones nuevamente para volver a oír la voz en directo y el piano en directo de nuestros invitados, vamos a ver un poco dónde se encuentra la escuela de peluquería del Grupo Bisol. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nosotros vamos a dar el punto final a nuestro programa. Agradeceros que hayáis compartido este rato de televisión con todos quienes hacemos este programa de televisión, encabezándolo por nuestro compañero Miguel Manuel Saez, nuestro jefe técnico Tequi, a quienes nos dirigimos de forma muy continuada a lo largo del programa. También de nuestro director Antonio Fernández, el director de este medio de comunicación. Y de nuestro productor Paco Oliva. Bueno, nosotros nos volveremos a ver dentro de siete días, a la misma hora, aquí en Costa Nordeste Televisión, en Entre Amigos. ¡Gracias! 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 Y pasando fotografias! Adelantando algunas veces incluso los acontecimientos que se van a dar cita en este programa, en el facebook podéis entrar tecleando www.facebook.com barracost photos entre amigos. También tenéis el twitter, el twitter ya lo sabéis, es arobatwentreamigos, vale? tv en mayúscula, entre amigos seguido durante, en minúscula. igualmente tenemos un canal habilitado en youtube para poder vernos en la noche del sábado más las redifusiones igualmente para aquellos que no nos puedan ver pues sabéis que tenéis un canal habilitado donde podéis descargaros el programa cuantas veces desees para ver nuestras actuaciones para ver nuestro abogado alberto para ver cada invitado que desfila por el plató de entre amigos recuerden que el canal habilitado es www.youtube.com barra tv en mayúscula entre amigos todo seguido y en minúscula de plataforma aparece sobre impreso en pantalla por cierto gracias a todos los que nos siguen a través de la página web de este medio de comunicación todos los de andalucía los de españa y los de fuera de españa en para aquellos que nos ven desde alemania y argentina muchas gracias por ese seguimiento fiel a este medio de comunicación y ahora sí ahora sí que vamos a recibir como se merece y con un fortísimo aplauso a nuestro abogado de cabecera alberto domínguez vázquez buenas noches otro sábado otro sábado más con tu compañía oye he dicho al comienzo del programa y en pasillo mientras que nos estábamos preparando y mientras que nuestros invitados están ahí maquiando etcétera etcétera que no damos abasto con todas las preguntas que están llegando a tu sección y es cierto es decir no estamos exagerando a veces alberto te hago llegar las preguntas de antemano para que te las prepare pero últimamente no lo hago porque es que me llegan últimamente me la juegas mucho porque digo esta va a ser para esta semana esta pregunta para que el alberto no la consulte pero como me llega otra al final que es el último momento impresionante el éxito de esta sección de verdad estoy muy emocional muy contento de que tengamos esta respuesta por cierto vamos a hacer oficial el comienzo de esta sección así que señores el letrado responde y ahora sí alberto atención vamos a empezar con la primera pregunta vale a ver se tratan de lola más de sanlúcar a través del correo del programa recuerden el correo para hacer llegar la pregunta alberto es costa punto entre amigos tv arroba gmail.com dice lola más de sanlúcar te pregunta sobre un caso que está en aurge en televisión dice sobre el caso urdangarín como ves tú su defensa y como ve su declaración es esculpando a la casa real esto es directamente de un telespectador hombre como lo veo es que claro para hablar tenemos que saber todo el expediente lo que consta en auto a bien yo lo que sé es por los medios de comunicación que es lo que nos están adelantando personalmente la defensa tendría que romper cada elemento cada delito los elementos que darán lugar al mismo no pero yo creo que lo tiene un poquito complicado simplemente porque cada vez está saliendo más cosas y lo tiene bastante complicado también se le imputan creo que son cinco delitos algunos lo veo un poquito más flojo otro lo veo ya un poquito complicado para la defensa en este caso yo me me pongo en el lugar de la defensa de él y yo creo que todo el mundo tiene como es debido el derecho a la defensa no es presunto inocente hasta que no se muestre lo contrario pero no tiene un poco chungo yo digo un poquito complicado pero bueno estaríamos hablando de que el cómputo de todos los delitos si fuera condenado tendría que ser superior a dos años para después tener una suspensión no tener una suspensión no de condena un poquito complicado lo tiene pero si tiene la suerte la defensa de que lo suelvan en los delitos más gordos a lo mejor tiene algo de suerte pero lo tiene un poquito complicado y también te pregunta que como como ve que su declaración pues esté esculpando de alguna manera a la casa real bueno yo creo a ver yo sinceramente bueno y con respecto a lo que de un dangarín no que quiero que sepa que yo contesto a través de lo que sé o sea de lo que dicen los medios de comunicación a mí me encantaría ver ese expediente lo único es que cada día nos enteramos de más cosas y yo creo que la alarma social que ha creado en este país no ya por ahí ya ha sido una condena social pero aparte yo no creo que este señor queda suelto o sea así lo pienso yo y ya te digo me estoy me estoy adelantando algo pero lo tiene muy complicado en ese aspecto de que ya la la voz del pueblo ha hablado y yo no creo que se atrevan a que quede totalmente impune todos los hechos de lo que se le acusa no y en cuanto a la implicación de la casa real yo mira yo yo no es que sea monárquico ni no lo sea yo ahí no me meto pero yo creo que la mujer tiene que saber algo javier porque yo estoy yo lo mejor tengo mi pareja y si se compra una casa que vale 7 millones de euros como tú comprenderás yo tengo que sacar mi pareja el dinero o sea efectivamente no de historia lo que pasa que aquí como ahora que si el secretario García Berlanga dice el han dicho fiscalía que no ven indicios racionales para imputar a este señor ni a la infanta ni a la casa real a ver chicos es que hay muchos correos electrónicos que aquí lo sabía todo el mundo o sea todo el mundo sabía lo que hay y la mujer también lo sabía lo que pasa que a mí me gustaría que merece la infanta cristina hubiera sido otra otra esposa cosa que por ejemplo javier maiter saldíbar con julián muñoz ha sido un ejemplo o sea la mujer ha sido imputada ahora tiene que dictarse de sentencia pero esa señora ha sido imputada y la han sentado un banquillo porque a la infanta cristina no lo han hecho bueno aquí hay muchas cosas que tapar y yo creo que yo bueno yo que ya te digo javier yo no soy monártico yo creo en la justicia y creo que independientemente a que sea político sea un príncipe princesa infanta pepito de los palotes si ha hecho algo malo que lo apaguen muy bien muy bien muy bien vamos con la siguiente pregunta yo voy a leerla tal cual nos ha llegado a través del correo y algunas palabras tibias que yo voy a disimular vale tal cual yo claro mamá manda el correo no sé yo para manipular el correo de una de una persona esa es marimar de cádiz dice hostias lo de la zona azul a ver los controladores de la zona azul te multan si te pasas de la hora pero no se puede renovar más de dos horas o una hora y media no se pueden o no sé ahora mismo perdona disculpen no sé ahora mismo con qué seguridad dice ella entonces yo por ejemplo estoy rodeada y me las veo si me las deseo para buscar parking porque yo por mi paga pago dice ella que remedio pero es que salir cada dos horas o tres y o levantarme a las nueve de la mañana para renovar el parking lo veo una entonces más de una vez me he encontrado la receta de los un cojones sí cuál es la pregunta que me da la sensación que de ella vive en todo el centro de cádiz yo creo que vale más que tendrá que desahogar varias del batas desahogar muy bien hija ha explicado pero lo has hecho la pregunta ella lo que quiero me supongo que lo que querrá decir oye que lo que tiene que hacer se puede sacar un permiso especial porque por lo que yo creo que entender que ella vive rodeada en una zona de en muchas zonas azul y valga la redundancia y que no puede aparcar y que se ve canuta porque cada dos horas o cada tres horas tiene que salir de su casa para darle a la maquinita la moneda javier yo tengo conocimiento que el ayuntamiento a todos los residentes cuando están en esa situación en esas circunstancias de que estás rodeada a lo mejor de zona azul en la zona donde viva pues ya podría al ayuntamiento y por lo menos así es en donde yo vivo y le dan un como un título lo ponen en el coche para que tenga las 24 horas o sea todo el tiempo de zona azul lo tenga pagando una tasa que no sé de cuánto eso dependerá de las ordenanzas de cada ayuntamiento lo debería hacer es una especie de bono de permiso es como un bono ahí va mensual yo no sé si lo pagan me me imagino yo es que no lo tengo pero vamos tengo conocimiento de que es así lo pega en el cristal y siempre el controlador tiene conocimiento de que no tiene que abonar esa zona azul de todas la manera lo que tienes que hacer maría del mar está indignada yo te digo una cosa levantarse a las nueve de la mañana para echar antes que pase el revisor yo tengo una cosa javier el parque yo no sé hasta qué punto bueno ya eso podríamos discutirlo un día la legalidad o no de la zona azul para eso nosotros pagamos nuestros impuestos y yo animo a todos nuestros tres espectadores que si te ve alguna vez se ve en esta circunstancia que mande un correo a nuestro 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 email que lo puedes repetir si quieres que aparece en pantalla alberto es costa punto entre amigos tv arroba gmail puntocom perfecto porque que me lo dirijan a mi nombre ya tú me los envías para mandarle un modelo para que lo mande a la diputación o sea incluso pues muchas veces funciona porque bueno ahí hay una cuestión un poquito ambigua a nivel de alguna legal y yo tengo ese modelito muy bueno para la gente mi gente y que si quiere pues yo se lo puedo pasar para que para que lo interponga e intentar que se lo se lo anule yo estoy visualizando a marimar desde cádiz mandamos un saludo a cádiz de capital y me imagino claro estará en una zona céntrica en la avenida o algo desde la ciudad de cádiz supongo no ha dado el sitio donde vive muy bien por seguridad y claro tenés a rodeada de zona azul y la pobre cada dos o tres horas según su comentario tiene que estar metiendo dinero en el aparatito para sacar el ticket o levantarse a las nueve de la mañana y cuando empiezan los inspectores de la pasada para ver si todo el mundo tiene su tarjeta pues en el coche para que no le multen la receta la llamada y dice la receta de los cojones la que la multa nombre también tiene guasa después creo que son 40 euros de multa ya un pasote es que para que pagamos nuestra nuestros nuestros impuestos de circulación pagamos nuestras cosas como para que después haya una concesión administrativa una empresa y esté forrándose a costa del pueblo hombre no como tú bien decía yo creo que se ha desahogado más que otra yo creo que se ha desahogado porque la muchacha de verdad yo estaba estaba impaciente así a ver si me hacía la pregunta no pero no parece como que se ha desahogado no de pero eso sí que vaya por favor al ayuntamiento que si se está gastando tanto dinero en la zona azul a lo mejor por una módica cantidad al mes puede saber le sale le sale mucho más económico yo creo porque no todo el mundo se puede comprar un garaje en plena avenida de cádiz o en cualquier yo creo que no soy capaz de verdad voy a intentar una vez más en eso capaz de leer el texto claro le ha escrito ella según como la salud del alma y no es la forma mía de hablar que me ha costado la propia vida leerlo a ver madre mar nos decía vale para que quede bien claro y se dice se entienda hostias con lo de la zona azul dice ella a ver los controladores de la zona azul te multan si te pasas de la hora pero no se puede renovar más de dos horas una hora y media o no hora y media o no sé ahora mismo con seguridad dice ella porque no está muy clara en la situación entonces yo por ejemplo estoy rodeada y me las veo si me las deseo para buscar parking porque yo por mí pagar y poner entre paréntesis pago pero es que salir cada dos horas o tres a levantarme o a las nueve de la mañana para renovar el parking lo veo una puntea entonces más de una vez me he encontrado la receta de los cojos si está indignadísima está indignadísima está cabreada normal pero bueno muy bien alberto muchas gracias oye pero más preguntas no tenemos más tiempo la dejamos para la semana que viene acumulando ya sacaremos un día un programa especial de verdad para responder exclusivamente a todas las preguntas para ti hoy alberto muchas gracias por cierto tienes por ahí un negocio que acabas de abrir si mira te voy a contar cuenta se llama la leyenda está en san fernando tenemos los karaokes los días de fútbol también los viernes vamos a hacer un tipo oportunidad para promesas nobles a los jóvenes a bailes a la oportunidad a los cantantes noveles en directo aquí para que ellos puedan publicitarse y la verdad que si uno puede echar un cable pues a su disposición y yo pensando ya que van a pasar artistas noveles por tu local que se llama la leyenda la leyenda podríamos luego también tenerlo en el programa que hace un buen momento un poquito de promoción claro yo por mí esté estupendo yo encantado sobre todo vamos yo no tanto por mí como por ello porque al fin y al cabo pues se van a dar una publicidad en un programa tan estupendo como éste lo que va a ver tanta gente y además eso es una forma es una continuidad de poder sacar a través de ese programa a nuevos valores de la música que actuarán en el programa en el programa en el paz la leyenda de alberto y luego pasarán por el programa entre amigos y después ahora ahora cuando yo ya me vaya me voy directamente para san fernando al paz porque tenemos actuaciones en directo de actuaciones en directo de por ejemplo fue la semana pasada nuestra querida yolanda el 2 el día 2 de la semana pasada el sábado pasado día 2 y holanda a la voz efectivamente por ejemplo hoy iban sábado 9 van dos concursantes de mujeres y hombres y viceversa el día 16 va susana villegas a cantar un jao en directo que eso va a ser la bomba que la tuvimos en el programa recuerdan ustedes susana villegas y su compañero javier torres javier torres y el día 23 de marzo tengo un acústico con percusión voz guitarra con susana nuestra querida susana de la voz no me diga bueno estoy diciendo que yo yo no sé quién tiene más caraduras y yo por pedirle que pase sus cantantes al programa o el que se ha llevado los cantantes de ser broma a la parte tenemos muchas novedades muchas sorpresas estoy negociando con artistas de primer nivel a nivel españa porque yo creo que tenemos que hacer un local que no lo no lo hay en san fernando que tenga unas características de estas un paz pequeño tiene una capacidad de 170 personas pero quiero dar algo distinto quiero dar calidad a personas que realmente le guste la música que realmente para eso yo dejo que todos yo voy a mi rollo como siempre ido javier y que la gente que esté allí nuestra gente esté a gusto y pueda disfrutar de todos los artistas que vamos a llevar rápidamente la dirección de ese local es para la leyenda calles rondeñas número 8 en san fernando así que os esperamos allí todos los sábados y cuando ustedes queráis pues allí estamos para tomando algo con vosotros muy bien y recuerden que nuestro abogado aparte de ser colaborador del programa de javier cárdenas levántate y cárdenas europa fm todas las mañanas a partir de las seis de la mañana lo podéis subir a nivel nacional por la radio también tienen su despacho de abogados en la siguiente dirección en la plaza la ladrillera bloque 3 el local 16 san fernando y el teléfono aparece en pantalla para consultas 6 15 400 son 16 159 perfecto es que yo soy un todoterreno pero bueno trabajar es salud y de verdad además se crean puestos de trabajo y se mueven dinero que la verdad que sí también bueno todo lo que se puede ayudar y también los artistas nobles que cuando quieran también puede mandarlo y a través del programa puede poder localizarnos y está nuestra dispuesta a vuestra disposición mi local para lo que yo pueda ayudar muy bien bueno vamos a hacer que un trueque tanto como mis invitados como los tuyos lo vamos a inter intercambiando en el programa y hacen una promoción completa una experiencia con público real y luego una experiencia televisiva verdad bueno pues señores alberto un fuerte aplauso para él gracias oye que tengas una buena noche de intercambiando y nosotros continuamos en entre amigos y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ...el trabajo que hemos visto al comienzo del programa, ellos se han mantenido, mientras que nosotros hemos estado con todos nuestros invitados y colaboradores y casi en esta recta final del programa vamos a ver el resultado de ese trabajo de maquillaje y peluquería gracias a los centros del grupo Bisol, que se encuentra en la calle Chanca, que es la escuela número 2, con el teléfono 956 38 52 55. Y luego hay dos centros de belleza Bisol, uno en la calle Jariña 84 con el teléfono 956 38 10 14 y además otro centro Bisol en el centro comercial La Paz en Sanlúcar, en ambos de Barrameda, con el 956 36 73 97. Lorena se ha encargado de ese maquillaje que ahí está rematando y que han llevado a cabo durante el transcurso de este programa de televisión. Belén, nuestra peluquera también de Bisol, que ha estado retomando ese moño que vimos al principio como se iniciaba y casi lo tiene ya finalizado. Y nuestra modelo Sarai, Sarai, que te han tratado como una reina. Y has quedado, bueno, ya era guapa cuando ha llegado, pero que el trabajo ha sido espectacular. Y bueno, ya vas a aprovechar la noche de este sábado para salir de fiesta, ¿no? Oye, cuando uno lo maquillan y lo peinan, se relaja, ¿no? Porque yo creo que este sábado, observando, hay un poco otras puertas que se te cerraban los ojillos. No sé si era del sueño, de estar muy relajada tú en esta noche del sábado, ¿no? Bueno, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el trabajo? Venga, acércate, para así nuestra cámara pueda sacar los planos. Ay, gracias. La verdad que muy bien, la verdad. Sí, facilito, vamos, con una cara sencillita. Le hemos puesto lo que es los labios un poquito más grandes al tenerlos más pequeños, pero con el mismo color se le puede poner. Y aquí tenemos un maquillaje de fiesta, de tarde o noche, mejor dicho. Y además, aún de su técnica, ha quedado también muy natural. Es decir, es muy espectacular porque le ha resaltado mucho los ojos. Es lo principal, que quede natural, que no lleve lo que es la forma de careta, como hay gente que se lo pone, que es lo que lleva el corte hasta aquí. La máscara. La máscara, yo le digo careta, máscara, eso depende. Y la verdad que hemos combinado lo que es un difuminadito, es fácil, no es complicado tampoco. Y con tres tonalidades, lleva el plátano, un color más oscuro y un poquito de negro. ¿Sabes? Podrías hacer a los ojos para ver ahí esta gráfica. Lleva tres tonalidades distintas. Después le ponemos lo que es un liner o un lápiz, ya depende de la persona lo que le resulte más fácil. Y a mí me gusta también poner lo que es la raya por lo que es debajo e incluso por dentro. Ya depende del color con el que maquilles el ojo, ya le pones la raya debajo. ¿Qué efecto da esa raya por dentro y por fuera? La negra lo que es, te empequeñece un poco el ojo. Para una persona que tenga el ojo más pequeño, le viene que es conveniente la raya en blanca. Por fuera, se la ponemos en negro, para una persona que tenga el ojo pequeño. Pero no llegamos hasta el final, sino lo que intentamos es trazar un poquito más hacia acá. Y la de arriba, igualmente. Y la de en medio lleva lo que es el blanco. Entonces a esa persona que tenga el ojo pequeño, lo que es, le agranda. Los labios como ella, por ejemplo, que lo tiene más pequeño, pues por el de arriba, lo que hacemos es dibujarlo y le pintamos un poquito por afuera también. Entonces le hace un labio más grande. Muy bien, muy bien. Qué bien. Pues perfecto. Y ahora vamos a hablar ahora con, no te muevas, quédate por aquí, quédate por aquí. Yo paso por detrás tuya con Belén. Belén, cuéntanos, ¿cómo ha ido tu trabajo de broquería? Muy bien, muy bien. Le hemos hecho nada. Le hemos recogido, muy bien estirado el pelo. Le hemos añadido un relleno. Pero es su pelo natural, ¿no? Relleno, sí, es su pelo natural. Lo hemos tapado muy bien, poco a poco, con horquillas, bien escondiditas, para que no se vean. Y luego, pues nada, unas trencitas, haciéndole algún detalle, algún bucler o le puedes hacer ya la forma que tú quieras. Vamos a invitar a que puedas girar un poquito la cara, ¿vale? Gira la cara para este lado, para el derecho tuyo, ahí, para que nuestra cámara pueda coger. Y se ve, se le ve su bucler, su, vamos, ya le vas dando forma como tú quieras, ¿sabes? Queda muy mono para una noche de fiesta, muy fácil, muy rápido. Y perfecto, perfecto, sí. Qué práctico consejo, ¿eh? Estamos dando en esta noche del sábado, que no lo esperabais, ¿eh? Es el trabajo de peluquería y maquillaje del Grupo Bisol en el plató de Entre Amigos. Bueno, pues ahora tan solo te queda el ponerte guapa, ponerte los tacones, unas ropas un poco atrevidas y salir de fiesta. Y chapepecha. Oye, vamos a agradecer de una forma muy especial a nuestras chicas del Grupo Bisol, además quienes se encargan del asesoramiento, de la imagen de nuestros invitados y de nuestros colaboradores. Se lo agradecemos mucho a Loli Vidal y a Eduardo Rangel y también a estas chicas, que son las que acuden cada semana a nuestro plató para hacer posible el maquillaje de nuestros invitados. Que tengo detrás de cámara, más compañeras que se llaman, ¿eh, Lorena? Lucía y Erika. Lucía y Erika, que dais saludada, que también han estado ahí detrás trabajando, ¿eh? Y además está ahí con el móvil grabando y haciendo fotillos. Muchas gracias. Bueno, pues un aplauso para ella fuerte, muchas gracias. A Belén, a Lorena y a... Saray. Saray, es que te estaba poniendo a prueba. Y a Saray. Bueno, pues nosotros vamos a continuar porque acabamos de ver esa primera actuación de Álvaro Baena, ¿verdad? Y de Ana Chirova, ¿cómo cantan? ¿Qué bien? Muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? Sí. Espectacular. Espectacular, la verdad es que sí. Ahora queda otra actuación. Mientras que preparamos el set de actuaciones nuevamente para volver a oír la voz en directo y el piano en directo de nuestros invitados, vamos a ver un poco dónde se encuentra la escuela de peluquería del Grupo Bisol. ¡Gracias! 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 Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus válidos reflejos hondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso tarde o temprano se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia me ven volver, volver Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentí que es un soplo la vía, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante las sombras te busca y te nombra Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus válidos reflejos hondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso tarde o temprano se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia me ven volver, volver Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentí que es un soplo la vía, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante las sombras te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Fortísimo aplauso que suena Iteki enormemente a nuestros invitados, enhorabuena Ana Chirova, enhorabuena Álvaro Baena, enhorabuena Qué bien, qué tema más bonito de Carlos Gardel Volver y nosotros volveremos dentro de siete días Pero antes, pero antes, sabéis que hay un teléfono que va a aparecerse sobre impreso en pantalla Para que contactéis con nuestros invitados Ya que se han permitido el lujo de compartir con nosotros y nosotros con ellos este rato de televisión Vamos a aprovechar para que también ayuntamientos, diputaciones, salas de fiestas, empresarios Contraten pues el bolo, tanto el dúo o por separado El teléfono de nuestra pianista de Ana Chirova se trata del 651-11-69-56 Que aparece sobre el peso en pantalla Ese es el de Álvaro Baena Ese es el de Álvaro Baena y el de Ana Chirova Pero que la pueden llamar ahí también Es lo mismo, es decir, son compañeros Y el de Álvaro Baena, mentira, el de Ana Chirova sería ahora el 628-83-63-23 Ese es el de Ana Chirova, el primero era de Álvaro Baena No importa, aparece sobre impresión en pantalla No importa quien llame, seguro que los dos van a responder con la misma amabilidad Y con la gratitud de ser contratado de forma inmediata Nosotros vamos a desear toda la suerte del mundo Yo sé que también tienes redes sociales Sí, si me permite lo voy a decir Estoy en Twitter, para todo el mundo que me quiera buscar Solamente tienes que poner arroba Álvaro Baena Y tú también, ¿qué decirlo? Yo estoy en Facebook Sí, no te preocupes, ha encendido Y en Twitter también Y ya está ¿Y cómo te localizan? Ana Chirova Igual ¿Anna con dos N? Con dos N Ana Chirova Sí Muy bien Pues muchas gracias, Ana, por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes Ha sido un placer Un placer también Gracias Y a ti Álvaro, muchas gracias A ti Por estar con nosotros Y por esta cadena tan fantástica Muchas gracias a todos Bueno, pues nosotros vamos a dar el punto final a nuestro programa Agradeceros que hayáis compartido este rato de televisión Con todos quienes hacemos este programa de televisión Encabezándolo por nuestro compañero Miguel Sí, Manuel Saez Nuestro jefe técnico Tequi A quienes nos dirigimos de forma muy continuada a lo largo del programa También de nuestro director Antonio Fernández Director de este medio de comunicación Y de nuestro productor Paco Oliva Bueno, nosotros nos volveremos a ver dentro de siete días A la misma hora aquí En Costa Nordeste Televisión En Entre Amigos Gracias 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 Gracias